Top 6 mejores aviones de reabastecimiento aéreo del mundo Hola que tal, como están mis estimados suscriptores En este nuevo video conoceremos a solo 6 de los aviones diseñados para reabastecer de combustible a los aviones de combate Y de esta manera permitirles aumentar su autonomía de vuelo Para que puedan llevar a cabo misiones a miles de kilómetros de sus bases Para calificar en este video me basare principalmente en la capacidad de carga de combustible de estos aviones Y como se han desempeñado en el campo de batalla Y bueno sin mas, empezamos con el top, a ver que opinan 6 Airbus A400M Atlas El Airbus A400M Atlas Apodado Grizzly durante la fase de pruebas en vuelo Es un avión de transporte militar de largo alcance Y avión cisterna propulsado por 4 motores turbohélice Diseñado por Airbus Military Hoy Airbus Defense and Space Para cubrir las necesidades de transporte aéreo de los países adheridos al programa Con una capacidad básica de 50,8 toneladas de combustible Que pueden ser incrementadas mediante la utilización de tanques externos El A400M es el tanquero con mayor capacidad táctica en el mercado El avión A400M estándar Tiene las disposiciones necesarias para operaciones de abastecimiento aire-aire Ya instalados de serie Y solo requiere la rápida instalación del kit opcional de abastecimiento aire-aire Para convertirse en un tanquero Diseñado desde el inicio para ser un avión con doble función de transporte tanquero El A400M proporciona a las fuerzas aéreas una opción de adquirir Con mayor eficiencia de costes La capacidad de abastecimiento en aire Junto a un avión táctico y logístico de gran versatilidad Señalan desde Airbus Defense and Space 5 Locket Martin KC-130 Hércules Locket Martin KC-130 es la designación básica para una familia de aviones cisterna de alcance extendido Derivados del avión de transporte C-130 Hércules modificados para realizar reabastecimientos en vuelo El KC-130J es la última variante operada por el cuerpo de marinas de los Estados Unidos El KC-130 es un avión de transporte y avión cisterna multirol y multimisión táctico que proporciona el apoyo de reabastecimiento en vuelo Esta aeronave entrega reabastecimiento en vuelo tanto para aviones tácticos como helicópteros Dentro de un radio de operación de 500 millas náuticas 926 kilómetros Así como el reabastecimiento rápido en tierra cuando se requiera Tareas adicionales son la entrega aérea de tropas y carga Reabastecimiento de emergencia en zona de aterrizaje sin mejoras Dentro del objetivo o área de batalla Evacuación médica de emergencia Inserción táctica de tropas de combate y equipos Y misiones de evacuación El KC-130J ofrece una capacidad de descarga de combustible de 57.500 libras 26.082 kilogramos Usando estanques de ala y externos mientras se encuentra volando El KC-130 fue empleado por Argentina durante la guerra de Malvinas con excelentes resultados En todo el tiempo que duró el conflicto jamás fue detectado por el enemigo El KC-130J que es la versión más moderna de estos aviones De reabastecimiento tiene un costo de 71 millones de dólares Y está en servicio en Argentina, Brasil, Israel, Canadá, Estados Unidos, Italia, Arabia Saudí, España, Marruecos, entre otros 4. Boeing KC-135 Estatotanker El Boeing KC-135 Estatotanker es un avión cisterna que se fabricó por primera vez en el año 1956 Y que se prevé se mantenga en servicio hasta la década de 2040 Desarrollado a finales de la década de 1950 Está caracterizado por alas y cola estrechas Y cuatro motores montados bajo las alas En 1954 el Comando Aéreo Estratégico Estadounidense Orrenó los primeros 29 aparatos de su futura flota de 732 unidades El primer avión voló en agosto de 1956 Y la producción inicial de aeronaves se entregó en junio de 1957 El último KC-135 fue entregado en 1965 El KC-135 Estatotanker transformó la guerra aérea en el sudeste asiático El reabastecimiento en vuelo permitió que los bombarderos no estuviesen limitados por el combustible Pudiendo permanecer más tiempo en el área del objetivo El Boeing KC-135 ha sufrido múltiples modificaciones a lo largo de su historial en servicio Como el cambio de los motores originales Por motores más eficientes que le permiten cargar hasta un 20% más de combustible El Boeing KC-135 Estatotanker puede cargar 118.000 litros de combustible Tiene un costo de aproximadamente 50 millones de dólares Y está en servicio en Estados Unidos, Chile, Francia, Singapur y Corea del Sur 3 Boeing KC-46 Pegasus El Boeing KC-46 Pegasus es un avión militar de reabastecimiento de combustible aéreo Y transporte estratégico desarrollado por Boeing En febrero del año 2011 el tanquero fue seleccionado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos USAF por sus siglas en inglés Como el ganador en la competencia de tanqueros KC-X Para reemplazar los antiguos Boeing KC-135 Estatotanker El primer avión se entregó a la USAF el 10 de enero del año 2019 El Boeing KC-46 tiene en la cabina de vuelo espacio para una tripulación de 4 personas Con un compartimiento delantero para 15 miembros de la tripulación adicional Y en el fuselaje trasero, asientos para 114 pasajeros o 18 pallets 463 en la configuración de carga El compartimiento trasero también se puede usar en una configuración de evacuación aeromédica para 58 pacientes En la parte trasera de la aeronave hay un auge de reabastecimiento de combustible por cable Complementado por la cápsula de reabastecimiento de combustible Air King en cada extremo del ala Y un sistema de plataforma Centerline bajo el fuselaje trasero El Boeing KC-46 tiene una capacidad máxima para transportar 96.297 kg o 118.200 litros de combustible Cada uno de estos aviones tiene un costo de 241 millones de dólares Y aparte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que planea adquirir un total de 179 aviones de este tipo Boeing ya ha recibido pedidos de Corea del Sur, Japón, Polonia, Canadá, Indonesia y la India 2 Airbus A330 MRTT El Airbus A330 MRTT Acrónimo en inglés de Multiroll Tanker Transport Avión de transporte cisterna multipropósito Es un avión cisterna de reabastecimiento en vuelo fabricado por la compañía Airbus Militari Basado en el modelo civil Airbus A330-200 de transporte de pasajeros En configuración de transporte de tropas puede llevar hasta 380 pasajeros En configuración de carga puede transportar 53 contenedores LD3 en el compartimiento de carga En configuración de evacuación aeromédica en su forma básica puede transportar 130 camillas OTAN Además de personal médico y 50 asientos para pasajeros de conversión rápida Y en su forma más completa puede llevar 6 estaciones de cuidados intensivos 70 camillas OTAN 113 asientos para pasajeros y suministro completo de equipos médicos adicionales Y por último como avión de reabastecimiento aéreo tiene capacidad para transportar 137.500 litros de combustible Pudiendo instalar dos ports en las salas para transportar a dos aeronaves simultáneamente Este sistema transfiere 1.600 litros de combustible por minuto También cuenta con el sistema de pérdiga ARSBC Que puede transferir hasta 4.500 litros de combustible por minuto El precio unitario de cada Airbus A330MRTT es de aproximadamente 300 millones de dólares Este poderoso avión de transporte ya ha sido adquirido por las fuerzas aéreas De Arabia Saudí, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Francia y el Reino Unido 1. Ilyushin IL-78M El Ilyushin IL-78M es un avión cisterna ruso Su diseño está basado en la célula o estructura del avión de transporte militar carguero IL-76MD Este avión de reabastecimiento de combustible que cuenta con 4 motores turbofan Fue puesto en servicio por la Fuerza Aérea Soviética en el año 1984 Actualmente Rusia ya está en las pruebas finales de una versión más moderna Denominada Ilyushin IL-78M-90A Que cuenta con una cabina de cristal que aumenta la seguridad de vuelo Y está equipado con motores de nueva generación PS-90A76 De mayor potencia y un gasto de combustible entre 12 y 14% menor que el anterior motor El Ilyushin IL-78 se encuentra actualmente en servicio dentro de la Fuerza Aérea de 8 países Internamente el IL-78 tiene un par En alguna variante se dice que 3 De enormes depósitos de combustibles cilíndricos Montados a través de pallets en el compartimiento de carga Juntos contienen ambos depósitos 35 toneladas de la carga total transferible De 100 toneladas de combustible del avión De total puede cargar 126 toneladas de combustible Esto le permite abastecer hasta 24 aviones de combate de primera línea El proceso de repostar combustible es supervisado por un observador Que ocupa la antigua posición del artillero de cola Y controlado desde la estación del mecánico de vuelo en la cabina El Ilyushin IL-78M Puede reaprovisionar de combustible a 3 aviones simultáneamente Y estos son a opinión personal Y según la información que he podido recabar sobre este tema Los 6 mejores aviones de reabastecimiento aéreo del mundo Si estás de acuerdo con mi trabajo Dale like al video De lo contrario Comenta cuáles son para ti Los 6 mejores aviones de reabastecimiento aéreo del mundo actualmente No olvides suscribirte a mi canal Para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima